De por si que aquí en la última zona del DLC wey hay como unos enemigos que parecen minibosses wey la neta Hablando del DLC ni siquiera lo han testado wey, bueno la verdad Wey aparece Claret Otra vez dice que aparece que se ha detenido en otra misión Pero estoy al aire wey Hasta mañana, a ver, vete a... Este... ¿A dónde? Si te vas a hacer novedades a ver, creo que la playa luego aparece Bueno Si, si te metes a mi perfil ahí dice que estoy haciendo un directo A ver Se supone Si ahí dice que está haciendo un directo o algo Ah si, parece que está en drops Caca Cabeza Elimitar a... Elimitar a mi cojo Lo... 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 Bueno Esta mañana Ah simón ya te vi Ya te estoy viendo Ya ya te estoy viendo Estas aquí con unos este Caracoles Watch this Ya me voy a meter El huerfanito El huerfanito de cos Si nuestra bosquia A ver a saber como lo violan Voy A que no pasa la segunda etapa Mira No manco no Ve wey Es que ese ataque Tengo que agarrarle En un punto exacto Pero no lo No me lo hace A ver Rífate huérfano A este jador Ahí está Hazte me el lmt Me el lmt crítico Crítico Ah ve el daño de esa bola ¿Te baja? Si wey Y encima te Te como que te Te tumba Ah si bueno No me voy a trabajar No me voy a la mitad Que asco Ve wey Ni siquiera me lo Venga directo Es que no Adiós Adiós Pero ahí va otra vez Ve wey Ahí lo hubieras pegado Por qué Ya allí Este va todo Este jabón Este va todo Wey Está muy Estamos A ver Va de nuez Es que Cuando Esa Cuando te Cuando la bola Te impacta por atrás Te empuja hacia adelante Y no te deja levantarte Wey Y ya cuando Te levantas Es el Como el timing Perfecto Para que te meta El El otro golpe Y por eso Ya llevo No es cuanto Aquí wey Y no pase La segunda fase En la segunda fase Se pone todavía más loco Se pone a brincar Y Y no deja de spamear No diga de spamear Si wey Ahorita Por ejemplo Nada más me pegó Uno de esos saltos Donde le metí el crítico Tiene que hacer eso Más seguido A ver cámara Huérfano Riffste Va Bueno Ya pues Si Está nublado No Uy, ese jabot Ahí lo metí Lo metí plomo Y luego te atras con las ramitas que hay ahí, güey ¿Y si le puedes hacer el parring o sea? Sí, pero es muy difícil ¿Qué pistola trae? La Evelyn No, no, tú me has puesto el trabuco o el rifle de Ludwig ¿Qué la Evelyn hace más daño, güey? Pero es más fácil meterle parry con esos dos que con la pistola Y es a la de Evelyn No Ay, Dios Le baja como 700 Ya, ya, ya regreso Ya, ya regreso Ya, traba otra vez Ya, traba otra vez Ya se va a utilizar el ringbow, ya Ve, güey Ve, y luego no le meto el visceral ahí No manches Hasta mañana ¿Por qué no le metes? Bueno, no, es que sí te pega bien rápido Te iba a decir que por qué no le metes Este jabón y no le da Le falla, güey, no Yo iba a decir que por qué no le pegas cuando te pega Para que te ocupe esa lita Pero es que sí pega rápido No manches No manches De un golpe te quita la mitad ¿Qué nivel haré ya? Soy 130 y algo 140 ¿Lo has probado con Con, no sé, un papel de fuego O un eléctrico? El de fuego le hace Mira, ya ha salido segunda fase, güey No, GG A ver, ahorita quiero A ver No No, güey Oh Oh Oh, esa es la segunda fase, no, güey Son sus alas ¿A poco esto no te va a quedar caro o no, güey? Ah, GG, güey Es que sea loca, güey, no Sí está muy cerdo No sé el timing Ve, güey, ya me mató Me bajó toda la vida de una embestida No, güey, está bien asqueroso No, güey, está bien asqueroso La que es del clove, Gael No, güey, el anterior a este Se llama Lady María, está, es parecidísimo a Gael, güey Segunda fase del clove, güey Ah, este vato, te digo que está muy asqueroso No pasó Mi intento más cerca fue que lo dejé como a Ya, ya fue en el rincu Como a dos, güey Ya, güey, luego lo intento No vas a poderlo hacer Ayudo Así que no me No 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 No